Además, qué manera de embarrar la cancha siempre, ¿no? Porque digo esto, la pregunta sobre la pregunta de Mirta, que es una pregunta que se repite, sobre todo en el público que la ve a Mirta, calculo que es una pregunta de todos. Digo, hoy por hoy, las personas homosexuales pueden adoptar. Entonces la pregunta no da lugar, porque no cambia nada, y opino igual que Kevin, de la misma manera, un heterosexual se puede haber tentado por su hijo adoptivo, sea varón o sea mujer. No cambia absolutamente nada, digo, pero ¿por qué esto de embarrar la cancha? Lo que decía acá el otro día, digo, una lesbiana hoy por hoy se puede casar con un travesti, los dos pueden adoptar y eso está ok, o sea, eso no le molesta. Por eso digo que es oportunista y siempre embarran la cancha y confunden absolutamente a todo el mundo, porque no está en discusión que un gay puede adoptar hoy por hoy. Esa no es la discusión. Además de sobredimensionar de una manera extrema la orientación sexual, ¿no? En una familia hay en juego muchas otras cosas, además de sexualidad. Sí, asustan, ¿no? Eso es un poco lo que... La idea es un discurso para asustar. No se habla del matrimonio. Primero pensemos, estoy pensando, cuando se habla del matrimonio... La idea es una idea puramente sexual, como si la pareja humana estuviera circunscripta a la cama o al ropero, por usar una vulgaridad. Y la pareja humana está construida de protección, de solidaridad, de, digamos, de proyectos de vida, de ternura, te diría de tedio, de ocio, de aburrimiento, como toda la pareja humana. Esa es la convivencia. Pero todo se circunscribe a esta idea pecaminosa que se exalta cuando se trata de parejas homosexuales. Es como si fueran más exaltadamente libidinosos que los heterosexuales. Este mérito, que en el fondo se lo adjudica la señora Mirta Legrand, yo supongo que lo habrá hecho con un dolor de conciencia, porque su hijo, que murió de sida, era homosexual y ella lo ocultó toda la vida. O sea, atreverse a decirle eso a Roberto Piazza, teniendo detrás esa experiencia personal, es realmente, la verdad, que sorprendente. Vamos a seguir con este tema. Seguimos, de hecho, con la sección La Radio Ataca, porque Víctor Hugo estuvo hablando ahí sobre el tema de la ley del matrimonio igualitario. Lo escuchamos. La Radio Ataca no se vive tan fuertemente en lo que llamaríamos la derecha. Ese mensaje, para hablar de Cobo, sino para señalarle que somos muchos. Creo que nos oponemos al matrimonio homosexual y no tenemos absolutamente nada que ver con cualquier cosa que se pueda llamar, como usted define la derecha. Creo que parte importante de lo que ustedes pueden hacer, periodismo, es justamente ilustrar y mostrar los pastices, la complejidad de las cuestiones sociales y no la simplificación de decir derecha o izquierda. La coincidencia, quizás, de tantas personas de derecha que piensan como este señor y de tantas personas de izquierda o del progresismo que piensan en contrario, por ahí hace confundir las aguas. Yo creo que, de todas maneras, siempre es bueno someterse a un test en el cual uno conteste la verdad. A favor o en contra de la pena de muerte. A favor o en contra de la mano dura. A favor o en contra de la dictadura. A favor o en contra de lo que los militares estén presos o no estén presos. A favor o en contra del ADN de los hijos de Ernestina Herrera de Noble. A favor o en contra de la cárcel en la cárcel para los represores. A favor o en contra de lo que ocurrió en los años 90 en la Argentina. Hay que preguntarse esto. A mí, quizás, desde el preconcepto, me da por pensar que hay un sistema de pensamiento en el cual las personas que están en contra del matrimonio homosexual al mismo tiempo están a favor de la pena de muerte. Están en contra de la despenalización del aborto. Están en contra de todo lo que se llama el progresismo. No quieren ver presos a los militares. Quieren que se hable de la teoría de los dos demonios. Quieren que los militares cumplan sus condenas en sus casas de la manera más cómoda, por otra parte. Lo que hay que hacer, a veces, es un procedimiento sincero consigo mismo. Hay personas que no les gusta que le digan ser de derecha. ¿Qué malo tendría ser de derecha? Nada. Hay personas que, siendo antisemitas, como saben que es muy feo serlo, lo niegan. Dicen, yo no soy antisemista. Y después el comportamiento es antisemita. Esta persona puede que tenga un poco de razón y que esté algo más cruzado este rango, este test que yo me permito hacer. De lo que yo conozco, el rango me da así. Las personas se corresponden con un sistema de pensamiento que va de esta manera. Y si no, fíjense en política. Lo de Cobo se es derecha a derecha. Extrañamente, además, dentro de un partido que ha sido tradicionalmente una centroizquierda, una socialdemocracia. Muy interesante, ¿no? Muy interesante. Qué lástima que sea uruguayo si no lo voto. No, pero el planteo de él respecto de hacerse cargo de lo que uno piensa, aunque esto tenga una connotación, digamos, en la historia del pensamiento y demás, es muy importante decir, bueno, mi posición es tal. Aunque esta conlleve también conflicto, ¿no? No sé cómo lo ves, Kevin. Sí, estoy totalmente de acuerdo con Cavito y con Víctor Hugo. Sí, es como... Hay que... Sí, tener menos tapujos con respecto. Bueno, yo tengo problemas con esto. Y sí, no me cabe. Y bueno, y tener la libertad de debatir estas cosas me parece que es muy importante. Y tener estas cuestiones sobre el tapete y que la gente se saque un poco las caretas y diga, bueno, en realidad a mí es como, viste, la famosa frase de yo no tengo nada contra los judíos, tengo un amigo judío, no tengo nada contra los negros, pero tengo un amigo negro. Yo como músico podría decir, no tengo nada contra los críticos, tengo un amigo crítico, viste. O sea, podríamos seguir así como, ¿no? Ad eternum. Pero sí, es como realmente me parece que es un momento para aprovechar toda esta cuestión. Además, los cambios ponen en superficie esos conflictos. Esto es lo que me parece que pasa claramente con esta ley. O sea, se propone un cambio muy importante o se propone un cambio y pone en superficie un conflicto ideológico que no estaba visibilizado, digamos, hasta ahora, o por lo menos no estaba tan evidente. Fíjate que en relación a esto es muy curioso que para no exponer brutalmente o cruelmente un pensamiento que podríamos llamar de derecha se utilizan subterfugios constantemente, que es crear eufemismos. El proyecto que se presentó y que tiene dictamen de comisión, hay que ver si por cuestiones administrativas se vota este miércoles, que es el proyecto de Unión Civil, que también tiene dictamen de mayoría. Hay que ver si se vota porque es una cuestión administrativa que está en disputa, digamos, que eso amerita, digamos, otra discusión. El proyecto hecho por el grupo ADES. Es el mismo proyecto que votó en contra del proyecto que viene a diputados. Las mismas nueve personas votaron a favor de otro proyecto, que es el de Unión Civil, pero hay que ver si se trata en el recinto este miércoles. El proyecto de Unión Civil es una especie de eufemismo que encima se presentó arteramente como un proyecto superador del proyecto de adhesión o rechazo a la ley de matrimonio que viene de la Cámara de Diputados. ¿Por qué justamente decimos que se presenta arteramente como un proyecto superador? Porque dicen que se presenta como un proyecto que lima perezas y que recoge lo mejor de los dos lados. En absoluto, eso es una falacia flagrante. A tal punto que nosotros estuvimos trabajando, como INADI, en la elaboración de un informe técnico, que lo presentamos hoy a la tarde, en donde justamente lo que decimos en este informe, es un informe de 20 páginas, en donde decimos justamente y demostramos que este proyecto de Unión Civil es un proyecto discriminatorio. Está violando la ley 23.592, que es la ley antidiscriminatoria, está violando tratados internacionales, está violando el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, pactos internacionales que tienen rango supralegal en nuestra Constitución, en el artículo 75, inciso 22 de la Constitución. O sea, ¿empeoraría la situación? Empeora absolutamente. Primero porque genera una segunda categoría. O sea, establece una categoría de unión para personas solamente porque tienen una orientación sexual y una identidad de género diferente a la heterosexual. Entonces, para ellos tenemos esta institución. Para los heterosexuales, matrimonio. Esto es la misma construcción que edifica un régimen de apartheid, por ejemplo, el régimen de apartheid que estuvimos viendo ahora en Sudáfrica, afortunadamente abandonado en Sudáfrica cuando vimos el Mundial, es exactamente esto. O sea, se generan instituciones, lugares físicos, lugares simbólicos, lugares culturales para personas solamente por pertenecer a determinado grupo, por determinado grupo. Transporte, todo, digamos. Exactamente. Pero además, en este proyecto, cuando te pones a analizar artículo por artículo, hay cuestiones que son realmente increíbles. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el sistema, con el régimen patrimonial, es absolutamente diferente de los derechos que tienen las personas heterosexuales. O sea, acá no se conforma, no hay una sociedad conyugal, no hay bienes gananciales, es todo sujeto a convenios. No hay herencias y no hay testamento. Exactamente, no hay obra asociada, todo eso está conveniado. O sea que hay que dirimirlo en una instancia privada.